saludos amigos en esta parte del tutorial en esta segunda parte del tutorial voy a presentarles la forma en que arme esta cerradura de pomo ya que tenemos todas las piezas las partes que la componen yo la voy a quitar de aquí y voy a empezar a incorporar aquí a la escena las que vaya necesitando según vaya armando y voy a empezar armando por el pomo donde va el cilindro entonces buscamos el pomo buscamos el cilindro esto no tiene mayor complicación sino meterlo allí que coincide aquí la parte está saliente de ese cilindro con la ranura esa y luego a colocarle este seguro entonces colocamos allí como es un poco difícil ya está listo ok y ya está puesto la primera ya hicimos la primera parte de la del armado vamos a seguir ahora yo quiero colocar esta pieza que va aquí con esta pieza pero voy a hacer como dice cuando estaba desarmando y es colocarle unir o armar esta parte con esta parte si recuerdan esta parte yo les comentaba que podían quitarla o no realmente no no es no tiene mayor importancia para lo que estoy haciendo entonces vamos a recordar que la forma esta que tiene esto por acá me va a servir para que entre en esta parte de aquí está no sé que está el positivo que está negativo y voy a hacer que entre por allí entonces colocamos allí y aquí tenemos ahora si yo meto demasiado esta pieza cuando intento girar esa no va a girar y si la saco mucho tampoco porque lo van a impedir la pestaña entonces hay una posición que prácticamente cuando esta parte de aquí esté al ras con esta casi un poquito menos tal vez y entonces colocamos allí podemos ayudarnos con el dedo bajar un poco y girar y aquí esto está esta pieza ya está armada ahora seguimos por acá lo que quiero ahora es el pomo colocarlo con esta parte de la cerradura pero antes vamos a hacer una cosa antes vamos a armar esta piecita esta piecita que está acá tiene esta parte esta parte y esta parte de aquí está bien entonces que hacemos colocamos aquí vamos a mostrar ahí por si acaso colocamos aquí colocamos acá y esto si se dan cuenta que tiene un par de rango que tiene un par de salientes entonces la vamos a meter así y después un ritmo y está bien y esta parte va aquí y otra vez esta parte de aquí tiene que ir con esta parte de está bien lo podemos colocar luego porque como a veces de lado eso no es muy importante no entonces vamos a colocar acá cuál es el cuidado que hay que tener acá uno que esto bueno aquí realmente todavía no tenemos que tener el cuidado que vamos a tener con esta piecita sino acá con esta fíjense aquí lo que voy a hacer es que esta rango ahorita que está aquí en la más larga y en la más la más pequeña por decirlo así voy a hacer que coincida con extendidura que por este lado es un saliente y eso es lo que me va a guiar a que esta pieza y esta pieza se ensamblen una con otra entonces vengo para acá y ahora presiona está bien va a haber un momento en que hay un poquito de oposición hay que presionarlo un poquito más a ver aquí y todavía no ha terminado de entrar dice que aquí está el seguro este coloco acá y ya está listo y si recordamos de la primera parte aquí está el seguro que permite sacar el fondo bueno ya tenemos esta parte de acá seguimos ya armamos esta parte y lo que quiero es colocar esto así pero no en cualquier parte sino que si se dan cuenta la forma está de aquí y la forma este de aquí son muy parecidas y las hacemos coincidir aquí está ahí está y aquí está ahora que sucede acá es posible fíjense porque tiene aquí una una ranura y allí está vamos a ver si lo logró enfocar allí si se logra ver y allí se ve la laminita que está conectada al cilindro y esa laminita tiene que entrar allí entonces colocamos allí y cuidamos que realmente quede una una con la otra aquí no está entonces tenemos que ubicarla como va a colocarlo así y aquí sí cuando esto está así ya yo sé que se metió porque está prácticamente a la misma está muy cerca ahora de aquí que viene vamos ahora con el carrito este carrito de aquí como recuerdan o si no lo recuerdan de en el vídeo anterior consta de dos piezas que está por acá está vamos a volver a aceptarla esta parte y esta parte fíjense cómo va que esta ranura la ranura tiene que coincidir completamente y si eso no les resulta muy mnemo técnico esta parte de aquí y esta parte aquí se parecen bastante y tal cual estamos colocando esto con el cilindro hacia abajo esto sería la parte de arriba y aquí irían los resortes y esto iría entonces acá entonces qué es lo que sucede aquí que es una de las incomodidades que yo he notado con los en los cerrajeros que cuando van a colocar esto hace falta hacer presión para allá y aguantarlo y después meter eso eso es bien incómodo lo he visto y la sensación que tengo es que bueno lo hacen porque saben cómo hacerlo pero al final quedan me da como una sensación de que han tenido bastante incomodidad entonces qué es lo que voy a hacer aquí yo me voy a ayudar con esto y esto de acá las herramientas que les he comentado que lo hice a propósito entonces yo tengo que cuidar cuando esté armando de que esta ranura de aquí vamos a ver si se ve a la ranura está vamos a colocarlo así piense que existe una ranura editora la ranura eso se alinea está ahí tiene eso que tiene que estar bien alineado porque si no va a haber un choque de la siguiente pieza que vamos a armar entonces vamos a armar el carrito el carrito aquí está y antes de armar el carrito a mi herramienta le voy a sacar un poco estos perritos que están por acá así que van a servir para me va a servir como guía para colocarle los resortes se colocó allí la herramienta coloco los resortes uno y el otro y ahora qué es lo que voy a hacer voy a hacer que los otros extremos el otro extremo de cada resorte coincida con esta parte y con esta parte vamos a hacer podemos inclinar un poco aquí va a ser un poco difícil que mientras haga este enfoque pero bueno eso es lo que quiero ahí tengo que cuidar que los resortes realmente estén en el lugar que les corresponde vamos a hacer aquí aquí todo esto no tiene mayor no tiene presión siquiera y podemos colocarlo vamos a hacerlo aquí con los dedos aquí y aquí ahora bien la otra parte ahora yo tengo que voy a presionar los resortes y mientras presiono no tengo que bajar el carrito para que quede alineado esta parte de aquí con esta parte de aquí entonces voy a presionar y bajo allí ya tengo lo que quiero y ahora me voy a ayudar con esta herramienta para hacer lo siguiente voy a presionar acá para luego colocar esta parte y ok quiero tener las manos libres y por eso es que voy a fíjense que cuando está así de esta forma no hay mayor presión no hay mayor cuidado que tengo que hacer y lo que voy a hacer es sujetar una herramienta con esto voy a colocarlo aquí y colocó acá presiono y ahora lo que hago es que cierro sujeto ajusto el tirraca hasta donde sea hasta lo más que se pueda ajustar aquí ya esto no pasa más hacia allá significa que los resortes están completamente comprimidos bueno una vez hemos hecho esto vamos a colocar esta otra pieza cuál es el cuidado que tenemos que tener acá bueno aquí la regla general será o lo que tenemos que tener cuidado es que todas las ranuras coincidan esta ranura que está acá que coincida con esta ranura de acá este saliente que también coincida con esta misma ranura pero además piensa que abajo en la ranura que tiene esta parte de aquí coincida con esta ranura de acá porque tiene que ser así porque esto va metido allí y si eso está un poco desalineado esto no va a pasar entonces nos cuidamos de que eso se alinee como tiene que ser y fíjense que si esto no estuviera así como está aguantado allí yo tuviera una sola mano libre y fuera muy incómodo así que lo que voy a hacer vamos a recordar que esta pieza que se ve allí esto sube y baja vamos a ver si logramos enfocar aquí un poco aquí de perfil esto sube y baja esta y esto es lo que voy a hacer esta punta de aquí esta punta de allí la voy a colocar ahí dentro y la voy a colocar como les estoy diciendo teniendo los cuidados de que las ranuras esta ranura con esta ranura cuadre y que esto esté allí y que este saliente esté allí y este saliente esté allí y este saliente está al final va a tener que quedar debajo de esta pieza entonces vamos a vamos a hacerlo y tenemos que verificar que quede como queremos y esto va así porque esta parte de acá es donde se va a contar con estos salientes de aquí está bien entonces va así y verificamos que está alineado por fin colocamos vamos a ver allí allí que se mete eso allí allí parece que entró no estoy seguro pero vamos a ver aquí quiero un poquito por fuera aquí y aquí entonces este bueno ya 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 metí a esto ahora lo que falta es seguir armando aquí podemos utilizar el aprovechar que hay cierta presión allí para sacarle el tirrack este vamos a utilizar esto lo que vamos a utilizar esto lo tenemos allí metemos acá y sacamos ok esto lo sacamos luego esto lo podemos terminar de sacar luego por ahora me interesa es esto y ahora voy a quitar esto de acá y esto de acá y procedemos con la siguiente parte esta de acá esta parte si se dan cuenta aquí tiene un hueco que es donde va esto y colocamos colocamos y quiero con el cuidado aquí bueno esto que está bien derecho para que entre aquí y acá colocamos allí y aquí es posible que haga falta hundir esto un poco pero aquí también tenemos que estar aquí está bien cuadrado no esto con este con este con este entonces metemos allí y ya está armada nuestra lo más lo central del del armado y ahora aseguramos doblando estas pestañitas que están acá voy a doblar dos entonces vamos a doblar una aquí y voy a doblar esta otra no voy a doblar las otras tiene bastante presión y como les decía en el vídeo anterior eso me asegura que estos salientes tengan mayor vida útil aquí están unos tornillos aquí van unos tornillos que no sé dónde están esta cerradura lo encontré por ahí ya no tenía eso a lo mejor fui yo mismo el que lo boté pero lo que corresponde ahora en el siguiente paso es colocarle esto entonces colocamos acá y entrostamos aquí sí y ahora finalmente esta pieza y aquí otra vez esta hendidura que está aquí por fuera que por dentro es un saliente vamos a enfocarla acá esta hendidura de aquí esta hendidura que adentro es el saliente va con la granura esta de acá la más larga y aquí a diferencia de la parte anterior ah bueno vamos a hacer una cosa antes de hacer esto vamos a chequear que el seguro esté funcionando como es ahí está se asegura y se libera que todo está bien entonces vamos a hacer la parte que estaba haciendo recién y es colocar ese saliente con esta ranura y lo que les estaba diciendo que no terminé de decir creo que a diferencia de cuando desarmamos que teníamos que presionar aquí el seguro cuando armamos esta parte cuando armamos esta parte no hace falta metemos allí y todavía no termina no ha terminado de asegurarse y presionamos otro poco y listo ahora sí está entonces vemos que la cerradura está como creemos aquí presionamos para asegurar y liberamos tiramos y bueno y eso es todo lo que hace falta para armar una cerradura del fondo si no tienen esta herramienta porque me imagino que no la tienen esta la diseño ya a propósito la diseñé la imprimí porque me tocó el desarmado y el armado de una cerradura si quisiera les puedo pasar un archivo stv para que la manden insprimir bueno eso es todo lo que les tenía si les gustó el vídeo le invito a que le den like a que compartan y si le dan a la campanita van a bueno tengan la campanita también pues mi invitación para que cuando suba otro vídeo estén allí al tanto eso es todo bueno no tenemos nada por ahora sino desearles una feliz vida y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego vamos